¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Un poquito aquí con el frío olímpico Eso por siempre ¡Vamos allá! ¡Vamos allá mi gente! ¡Vamos allá! ¡En serio! ¡En serio, lága! ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 ¿Para quién es? Tengo que pensarlo Voy a ver la grava aquí ¡Gracias! 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 ¿Tú no juegas Fortnite? Hace tiempo no juego Si quieres venir a jugar Para que antes yo... El control mío está jodido La señal está bien mala ¿Movieron el internet para allá o algo? No, no, pero yo lo cambié Ah, ok ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Quién? ¿Qué veo? ¿Qué? 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 Gracias.